Para llegar alto desde niño tuve que tener visión Aguantar la presión, moverme por sí solo Porque en el juego no tuve más opción Seguir sin perder la confianza A pesar de todo mantenerme humildón Domino las pistas, aquí de sencillo Flow Iron Castillo domina el balón De lo que sembramos estamos cosechando Y le seguimos dando Tratando de buscar la comida por supervivencia Pasamos cazando Y esto es un calentamiento Para hacer que se preparen Porque cuando salga la calcia No va a estar el árbitro ni sus silbatos Pidiendo que después le pare Ando montao, estoy en la mía Todo lo que cargo está al día No me desvío si Dios es mi guía De un solo destino hay diferentes vías Y yo que estoy pillo Lleno, 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 lleno los bolsillos Hasta que arrepienten de dinerillos No pueden tumbarme como Castillo ¡Pum! Dime a Ecuador Ecuador en el fucking mapa Dímelo Castillo La pone, bitch La calidad ¡Pum! 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 ¡Pum!